El día que el batallón Colombia se enfrentó al ejército chino, la batalla del viejo calvo. 23 de marzo de 1953, el Old Baldi o viejo calvo era el nombre que había recibido la estratégica colina 266 en el centro oeste de Corea, por su ubicación que dominaba tres caminos que partían hacia el sur, si Old Baldi era tomado, los comunistas podrían romper el frente entrando profundamente en el territorio aliado con consecuencias muy serias, ya que el camino podría conducir tropas enemigas directamente a Seúl, por eso el sitio fue ferozmente disputado durante meses por tropas de una división estadounidense y varios regimientos del ejército de la China comunista, aliada de Corea del Norte. Para marzo de 1953, el batallón colombiano estaba dentro de la séptima división al mando del general mayor Wayne C. Smith, la unidad sudamericana era el cuarto batallón del Regimiento 31, unos 2.500 hombres en total, comandados por el coronel William Curran, que había ordenado al teniente coronel Alberto Ruiz Novoa, el comandante colombiano que relevara al primer batallón del regimiento en Old Baldi, la idea era rotar varias unidades de la séptima división para que estuvieran en primera línea durante unos cinco u ocho días, con el fin de tener las tropas frescas y evitar que se desmoralizaran, porque el fuego enemigo allí provocaba innumerables bajas y agotamiento. En la nueva ubicación del batallón, yendo de este a oeste, se ubicaron las compañías A en la colina de Ile y B está exactamente sobre el viejo calvo, mientras la compañía C se colocó detrás, entre ellas. La cuarta compañía del batallón se usó para llenar los huecos en las otras tres compañías, lo que significaba que toda la unidad estaba en primera línea. En total eran unas 500 tropas, a ambos flancos estaban apostados batallones estadounidenses defendiendo otras posiciones en primera línea. Cuando el teniente coronel Ruiz Novoa le pidió al comandante del regimiento tropas de reserva, este envió una compañía estadounidense como unidad de reserva. El 20 de marzo se sintió fuego de artillería en todo el frente del regimiento 31 y las comunicaciones interceptadas al comando chino confirmaron la inminencia del ataque. El día 22, el ablandamiento de la posición colombiana sobre Baldi aumentó. Más de 2.000 rondas de fuego de cañón fueron arrojadas sobre el área. El ejército chino anunciaba mediante parlantes, colombianos, ustedes que hacen acá, vinieron a matarnos, vinieron a ayudarle al imperialismo yanqui, nosotros no somos sus enemigos, ustedes son un país muy lejano, ¿por qué están aquí asesinándonos? El día 23 fue el día de la batalla final. Dado que la compañía B había estado en la línea de fuego durante 11 días, el coronel Kern ordenó a la compañía C rotar con la B. El teniente coronel Ruiz Novoa objeto la orden, esperaba un ataque chino contra Baldi y consideró que era un error mover sus tropas en ese momento, pero Kern mantuvo la orden y las compañías comenzaron la rotación. El movimiento comenzó hacia las 15 horas del día 23 bajo un inmenso fuego de artillería, lo que dificultó la maniobra y retrasó varias horas. El teniente Alfredo Forero Parra cuenta. Para ese día nuestras posiciones se vieron seriamente debilitadas por el fuego de artillería del enemigo. Todos nosotros desde nuestras posiciones de combate estábamos ansiosos por ser relevados, pero no llegó la compañía C. Estaba convencido de que nos esperaba un ataque importante, así que fui y hablé con el comandante estadounidense que apoyaba nuestra posición y lo convencí para darnos una ametralladora .30 para mejorar nuestra defensa. Teníamos todo listo, incluido el lanzallamas asignado a nosotros. Un regimiento chino con 3.500 hombres, el 423 de la División China 141 comandado por Ho Yunchung fue seleccionado para asaltar el sector. Ese regimiento estaba engrosado con obuses de 122 milímetros y cañones de montaña de 75 milímetros, más cuatro tanques T-34 soviéticos y cuatro cañones autopropulsados tipo SU-122. El primer batallón del regimiento 423, reforzado con compañías de otras unidades hasta alcanzar unos 800 soldados, fue destinado al viejo calvo. El oficial político de la unidad eligió a la compañía tercera para liderar el ataque y plantar la bandera de la victoria en la colina. El ataque empezó en otros sectores para desorientar al enemigo. A las 20 horas, el teniente Álvaro Perdomo de la compañía fue atacado brutalmente en la colina de Dale. Después de una resistencia tenaz, tuvo que renunciar a su puesto. Paul Chopper Hill, posición defendida por los estadounidenses y que quedaba en uno de los flancos del monte calvo, también fue golpeado con fuego pesado. El batallón tercero de EEUU no pudo mantener su posición y perdió la colina. El coronel Kern pensó que el principal objetivo del ataque chino había sido esa posición y envió dos compañías para reforzar a los hombres en ese sitio. Ese fue un error mortal porque 40 minutos después del ataque a Dale y Fortchon Hill, fuego de artillería cayó sobre el monte calvo, dice el teniente Perra. La tierra tembló como si fuera un terremoto, acompañado de explosiones destellantes y ensordecedoras alrededor de la posición de la compañía B. La batalla rugía cada momento. Podíamos oír a corta distancia el disparo de mortero de 60 y 82 milímetros. Las comunicaciones se perdieron. Nadie contestó, ni siquiera los comandantes de la escuadra. De repente me informan de la muerte en mi pelotón del sargento Azael Salazar Osorio, entonces comandante de la tercera escuadra. El cabo José Narváez Moncaño había sido cortado por la cintura y no se podía hacer nada. En mi puesto de batalla la muerte del cabo Ernesto González Valera, comandante del segundo escuadrón, fue atroz. Estábamos casi tocándonos los codos. Pensé que estaba viviendo una pesadilla o película de terror. Hasta que nuevas explosiones en mi búnker me trajeron de vuelta a la realidad. Animé a mis hombres y continué comunicándome con las ametralladoras y di instrucciones para que un cabo sacara el lanzallamas y se preparara para disparar al enemigo cuando aparecieran. Unos minutos más tarde, dos soldados vinieron corriendo a mi trinchera y gritando, los chinos están llegando, los chinos están llegando, el enemigo está tratando de superar nuestra posición gritando y disparando con sus ametralladoras y lanzando granadas. Los chinos volvieron a atacar, rompiendo la defensa y dirigiéndose hacia las cincheras enemigas. Según los testimonios chinos, Li Chi Rong, comandante de la tercera compañía, con una herida en el estómago, continuaba dirigiendo la batalla en primera línea. En ese momento la compañía C empezó a llegar para relevar a la B, pero sus hombres desconocían los depósitos de munición, los sectores de distribución y las líneas de defensa. En ese momento el coronel Ruiz aconsejó utilizar la compañía de reserva estadounidense para contraatacar, proteger a las tropas que participan en el combate y retomar las posiciones perdidas. El oficial de enlace estadounidense le comunicó que las reservas habían sido utilizadas para contener la penetración china en Port Choc Hill, pues el coronel Kemp había considerado erróneamente que allí se realizaba el ataque principal, no habían refuerzos para él, Colombia se quedó solo, la unidad ya no tenía reservas para contraatacar y luchar. A pesar de la falta de refuerzos, las tropas colombianas casi rompieron la fuerza del asalto, como lo demostró una comunicación enemiga interceptada por la inteligencia de la división, en la que el comandante del batallón chino Ho Yunchun dijo que el asalto fracasó y la captura de la colina Monte Calvo era imposible, la respuesta del alto mando chino fue despiadada, tomarlo o sufrir las consecuencias, momentos después anunciaron el envío de más refuerzos del regimiento 423. La defensa del Monte Calvo entró en un momento clave, a medida que aumentaba el número de atacantes y los defensores se reducían por decenas, la posición iba siendo conquistada por los chinos trinchera por trinchera, en un combate cuerpo a cuerpo que se definió a bayoneta, piedra y a puño, a las 22.35 cayó el Monte Calvo. Mientras las tropas de Colombia se retiraban a una segunda línea de defensa, antes de la medianoche los tanques estadounidenses fueron retirados del área, dejando libre la entrada del enemigo. A medianoche todavía los colombianos esperaban refuerzos para retomar la posición perdida, pero estos por supuesto nunca llegaron, Alfredo Forero sigue su relato. A las 4 y media de la mañana solo quedaban 6 hombres en el segundo pelotón de rifles de la compañía B con munición agotada, acosados por el enemigo nos dirigimos hacia atrás, perdiendo a tres hombres más debido al continuo fuego de artillería. En la madrugada un camión llegó con los tenientes Leonidas Parra y Miguel Ospina Rodríguez. El teniente Ospina tenía órdenes de intentar restablecer las comunicaciones de los defensores del cerro con el comando del batallón, pero ya no había nada que hacer, pues el viejo calvo había caído horas antes. Solo a las 8 am del 24 de marzo llegó un pelotón de refuerzos de los Estados Unidos, los colombianos le pidieron apoyo de fuego para retomar el cerro perdido, pero después de un corto reconocimiento se retiraron. En este punto el comando de la división declaró la colina como tierra de nadie y ordena un violento bombardeo sobre el mismo. El batallón Colombia no había podido recuperar a sus hombres tras las líneas, desaparecidos, heridos o dados de baja, muchos parecieron a merced de la fuerza aérea de los Estados Unidos. El 30 de marzo tras varios contraataques desesperados de los estadounidenses, el mando americano renunció a tomar el monte calvo que quedó en las manos de los chinos hasta el armisticio de junio de 1953. Las bajas colombianas fueron 97, 100 heridos en acción y 28 desaparecidos, de los cuales 21 eran prisioneros de guerra, en total el 20% del batallón. Los estadounidenses sufrieron cerca de 200 bajas. Los chinos calcularon sus pérdidas en cerca a 1,040 hombres, de los cuales 450 cayeron en el viejo calvo. Honor y gloria a los caídos y a los héroes de guerra. ¡Suscríbete al canal!